Hoy me levanto como quien naufraga, solo y empapado con perfume a mar Como si estuvieras en otro hemisferio y yo no alcanzara a navegarte mas Y me has asomado a mi ventana, como si fuera mío lo que veo detrás Pero los paisajes amor no tienen dueño, por mucho que te mire mía no serás Tan solo lo confesaré una vez, hay algo en ti que declarar Algo se me escapa en la melancolía, la hora que aprendió a volar Y es que el amor no es perfecto, es un pasillo incierto con su sombra y con su luz Si es nuestro amor de pequeño, es un paisaje incierto con su cara y con su luz No estamos preparados para todo esto, lo estábamos pero ya no Hoy nuestro amor sin prospecto es como un verso suelto Incierto con su sombra y con su luz Hoy me he levantado como quien naufraga, pero a latitudes donde brilla el sol Se apaga otro farol y se enciende el alba, sola está la luna afuera en el balcón Y entonces me doy cuenta de una vez, que solo quiero navegar Y algo se me enciende dentro de mi anatomía, las olas no saben nadar Porque el amor no es perfecto, es un pasillo incierto con su sombra y con su luz Y es que el amor no va en el viento, va siempre mar abierto con su sombra y con su luz No estamos preparados para todo esto, lo estábamos pero ya no Hoy nuestro amor ya no es nuestro, es de seguir incierto con su sombra y con su luz Y es que el amor que yo quiero es bello como un puerto En medio de la sombra y de la luz De la sombra y de la luz De la sombra y de la luz